Mira, primer penalti, ahí sale el héroe del equipo, vamos los chavales que la animan, todo preparado, lanzan el primer penalti y atención, impacta en la cara, pero lo para que lo importante, viene el médico, le controla, estás ok, no hay problema, levántate monstruo, que puedes seguir parando, la gente le aplaude, ha sido un golpecito, ha sido un golpecito, ha sido un golpecito, vamos al segundo penalti del equipo, ahí está lanzando, venga, yo creo que va a la izquierda, se tira y lo detiene con la nariz, venga ya, no puede ser, ojo eh, cuidadito que le fracturan la nariz, mira, pum, se tira bien con los brazos, pero bueno, la cara también cuenta, pero mira como sangra ya, mira como va, va Brogy, entonces, el físico le retira arrastrándolo, venga ya, tranquilidad, tranquilidad, no pasa nada, las imágenes pueden herir la sensibilidad de los que nos estén viendo, igual tercer penalti, el tío ya está, Brogy, mira donde está la esquina, está caído, está asustado, no, no, está como un conejillo, lo importante es pararlo, lo importante es pararlo, pero tú mira al delantero, por favor, mira al delantero, Raulito, mira, tiene todo lo contrario, y le va, pero vamos a ver, mira, mira al delantero, ha tenido la mala suerte, no le dan la cara, mira, pero atención, llega el momento fatídico, cae Brogy, no se puede poner el pie, hay que hacer lo que sea, sus compañeros, tiene un detalle, porque le trae la silla, para que el presidente es como el Cid, el tío, no es la silla, le trae la silla, lo va a parar, lo va a parar, no lo va a parar, ¿cómo lo va a parar? y quiero que no le dan la cara, lo va a parar, no, no tires, lo va a parar, lo va a parar, lo va a parar, ojo, que chuta, no, 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 podemos, es una cosa, no conozco muchos porteros que hayan parado 4 de 4, y los 4 con la cara, pero vamos bien al remate final, el hombre está Brogy, mira, se cabrea el delantero, se cabrea el delantero, y a su compañero salen a recibirle al héroe miren como se lo llevan del campo en camilla pero lo más importante no se lo pusieron en la cara por lo menos esta noche Nico con más